Escándalo en Bohemia de Arthur Conan Doyle Narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros Escándalo en Bohemia es el primero de los 56 relatos cortos sobre Sherlock Holmes escrito por Arthur Conan Doyle y la primera historia de Sherlock Holmes ilustrada por Sidney Paget Fue publicado originalmente en The Strand Magazine y posteriormente recogido en la colección Las Aventuras de Sherlock Holmes Capítulo 1 Escándalo en Bohemia Para Sherlock Holmes ella es siempre la mujer Rara vez le oí mencionarla de otro modo A sus ojos ella eclipsa y domina a todo su sexo Y no es que sintiera por Irene Atlet nada parecido al amor Todas las emociones y en especial esa Resultaban abominables para su inteligencia fría y precisa Pero admirablemente equilibrada Siempre lo he tenido por la máquina de observar y razonar más perfecta que ha conocido el mundo Pero como amante no habría sabido qué hacer Jamás hablaba de las pasiones más tiernas Si no era con desprecio y sarcasmo Eran cosas admirables para el observador Excelentes para levantar el velo que cubre los motivos y los actos de la gente Pero para un razonador experto Admitir tales instrucciones en su delicado y bien ajustado temperamento Equivalía a introducir un factor de distracción capaz de sembrar de dudas Todos los resultados de su mente Para un carácter como el suyo Una emoción fuerte resultaba tan perturbadora como la presencia de arena En un instrumento de precisión o la rotura de una de sus potentes lupas Y sin embargo existió para él una mujer Y esta mujer fue la difunta Irene Adler De dudoso y cuestionable recuerdo Últimamente yo había visto poco a Holmes Mi matrimonio nos había apartado al uno del otro Mi completa felicidad y los intereses hogareños que se despiertan en el hombre Que por primera vez pone casa propia Bastaban para absorber toda mi atención Mientras tanto Holmes Que odiaba cualquier forma de vida social Con toda la fuerza de su alma bohemia Permaneció en nuestros aposentos de Baker Street Sepultado entre sus viejos libros Y alternando una semana de cocaína con otra ambición Entre la modorra de la droga Y la fiera energía de su intensa personalidad Como siempre le seguía atrayendo el estudio del crimen Y dedicaba sus inmensas facultades y extraordinarios poderes de observación A seguir pistas y aclarar misterios que la policía había abandonado por imposibles De vez en cuando Me llegaba alguna vaga noticia de sus andanzas Su viaje a Odessa Para invertir en el caso del asesinato de Trepov El esclarecimiento de la extraña tragedia de los hermanos Atkinson en Tricomalí Y por último La misión que tan discreta y eficazmente había llevado a cabo para la familia real de Holanda Sin embargo Aparte de estas señales de actividad Que yo me limitaba a compartir con todos los lectores de la prensa diaria Apenas sabía nada de mi antiguo amigo y compañero Una noche La del 20 de marzo de 1888 Volvía yo de visitar a un paciente Pues de nuevo estaba ejerciendo la medicina Cuando el camino me llevó por Baker Street Al pasar frente a la puerta que también recordaba Y que siempre estará asociada en mi mente con mi noviazgo Y con los siniestros incidentes del estudio en Escarlata Se apoderó de mí un fuerte deseo de volver a ver a Holmes Y saber en qué empleaba sus extraordinarios poderes Sus habitaciones estaban completamente iluminadas Y al mirar hacia arriba Vi pasar dos veces su figura alta y delgada Una oscura silueta en los visillos Estaba rápidas zancadas por la habitación Con aire ansioso La cabeza hundida sobre el pecho y las manos juntas en la espalda A mí Que conocía perfectamente sus hábitos y sus humores Su actitud y comportamiento Me contaron toda una historia Estaba trabajando otra vez Había salido de los sueños inducidos por la droga Y seguía de cerca el rastro de algún nuevo problema Tiré de la campanilla y me condujeron a la habitación Que en parte había sido mía No estuvo muy efusivo Rara vez lo estaba Pero creo que se alegró de verme Sin apenas pronunciar palabra Pero con una mirada cariñosa Me indicó una butaca Me arrojó su caja de cigarros Y señaló una botella de licor Y un sifón que había en la esquina Luego se plantó delante del fuego Y me miró de aquella manera suya tan encimismada El matrimonio le sienta bien Comentó Yo diría, Watson Que ha engordado usted siete libras y media Desde la última vez que le vi Siete Respondí La verdad, yo diría algo más Solo un poquito más Me parece a mí, Watson Y veo que está ejerciendo de nuevo No me dijo que se proponía volver a su profesión Entonces, ¿cómo lo sabe? Lo veo Lo deduzco ¿Cómo sé que hace poco sufrió usted un remojón Y que tiene una sirvienta de lo más torpe y descuidada? Mi querido Holmes Dije Esto es demasiado No me cabe duda de que si hubiera vivido usted Hace unos siglos le habrían quemado en la hoguera Es cierto que el jueves dio un paseo por el campo Y volví a casa hecho una sopa Pero... Dado que me he cambiado de ropa No logro imaginarme cómo ha podido adivinarlo Y respecto a Mary Jane Es incorregible Y mi mujer la ha despedido Pero tampoco me explico cómo lo ha averiguado Se rió para sus adentros y se frotó las largas y nerviosas manos Es lo más sencillo del mundo Dijo Mis ojos me dicen que en la parte interior de su zapato izquierdo Donde da la luz de la chimenea La suela está rayada con seis marcas casi paralelas Evidentemente Las ha producido alguien que ha raspado sin ningún cuidado Los bordes de la suela para desprender el barro adherido Así que ya ve De ahí mi doble deducción de que ha salido usted con mal tiempo Y de que posee un ejemplar particularmente maligno Y rompebotas de fregona londinense En cuanto a su actividad profesional Si un caballero penetra en mi habitación apestando a yo de forma Con una mancha negra de nitrato de plata en el dedo índice derecho Y con un bulto en el costado de su sombrero de copa Que indica donde lleva escondido el estetoscopio Tendría que ser completamente idiota Para no identificarlo como un miembro activo de la profesión médica No pude evitar reírme de la facilidad con la que había explicado su proceso de deducción Cuando le escucho explicar sus racionamientos Comenté Todo me parece tan ridículamente simple que yo mismo podría haberlo hecho con facilidad Y sin embargo Siempre que le veo razonar me quedo perplejo hasta que me explica usted el proceso A pesar de que considero que mis ojos ven tanto como los suyos Desde luego Respondió encendiendo un cigarro y dejándose caer en una butaca Usted ve pero no observa La diferencia es evidente Por ejemplo Usted habrá visto muchas veces los escalones que llevan desde la entrada hasta esta habitación Muchas veces ¿Cuántas veces? Bueno Cientos de veces ¿Y cuántos escalones hay? ¿Cuántos? No lo sé ¿Lo ve? No se ha fijado Y eso Que lo ha visto A eso me refería Ahora bien Yo sé que hay 17 escalones Porque no solo he visto sino que he observado A propósito Puesto que está usted interesado en estos pequeños problemas Y dado que ha tenido la amabilidad de poner por escrito Una o dos de mis insignificantes experiencias Quizás le interese esto Me alargó una carta escrita en papel grueso de color rosa Que había estado abierta sobre la mesa Esto llegó en el último reparto del correo Dijo Léela en voz alta La carta no llevaba fecha, firma, ni dirección Decía Esta noche pasará a visitarle a las 8 menos cuarto Un caballero que desea consultarle sobre un asunto de máxima importancia Sus recientes servicios a una de las familias reales de Europa Han demostrado que es usted Persona a quien se pueda confiar asuntos cuya trascendencia no es posible exagerar Estas referencias de todas partes nos han llegado Esté usted en sus habitaciones a la hora que se le indica Y no tome a mal que el visitante se presente con máscara Esto sí que es un misterio Comenté ¿Qué cree usted que significa? Aún no dispongo de datos Es un error capital teorizar antes de tener datos Sin darse cuenta Uno empieza a deformar los hechos para que se ajusten a las teorías En lugar de ajustar las teorías a los hechos Pero en cuanto a la carta en sí ¿Qué deduce usted de ella? Examiné atentamente la escritura y el papel en el que estaba escrita El hombre que la ha escrito es probablemente una persona acomodada Comenté esforzándome por imitar los procedimientos de mi compañero Esta clase de papel no se compra por menos de media corona al paquete Es especialmente fuerte y rígido ¿Especial? Esa es la palabra Dijo Harness No es en absoluto un papel inglés Mírelo contra la luz Así lo hice y vi una E grande con una G pequeña Y una P y una G grandes con una T pequeña Marcadas en la fibra misma del papel ¿Qué le dice esto? Preguntó Harness El nombre del fabricante sin duda O más bien su monograma Ni mucho menos La G grande con la T pequeña significan Gesselschalt Que en alemán quieren decir compañía Una contracción habitual como cuando nosotros ponemos CO La PE por supuesto significa paper Vamos ahora con lo de EG Echemos un vistazo a nuestra geografía del continente Sacó de una estantería un pesado volumen de color parto Eglow Eglonisch Ah, aquí está Egria Está en un país de habla alemana En Bohemia No muy lejos de Karsbad Lugar conocido por haber sido escenario de la muerte de Wallenstein Y por sus numerosas fábricas de cristal y papel ¡Ajá! Muchacho ¿Qué saca usted de esto? Le brillaban los ojos y dejó escapar de su cigarro Una nube triunfante de humo azul El papel fue fabricado en Bohemia Dije yo Exactamente Y el hombre que escribió la nota es alemán ¿Se ha fijado usted en la curiosa construcción de la frase? Estas referencias de todas partes nos han llegado Un francés o un ruso no habría escrito tal cosa Solo los alemanes son tan desconsiderados con los verbos Por tanto, solo falta descubrir Qué es lo que quiere este alemán que escribe en papel de Bohemia Y prefiere ponerse una máscara que se le vea la cara Y aquí llega, si no me equivoco, para resolver todas nuestras dudas Mientras hablaba se oyó claramente el sonido de cascos de caballos y de ruedas Que rozaban contra el bordillo de la acera Seguido de un brusco campanillazo Holmes soltó un silbido Un gran señor por lo que oigo Dijo Sí Continuó asomándose a la ventana Un precioso carruaje y un par de... puras sangres 150 guineas cada uno Si no hay otra cosa, al menos hay dinero en este caso, Watson Creo que lo mejor será que me vaya, Holmes Nada de eso, doctor Quédese donde está Estoy perdido sin mi Boswell Y esto promete ser interesante Sería una pena perdérselo Pero... su cliente No se preocupe por él Puedo necesitar su ayuda y también puede necesitarla él Aquí llega Siéntese en esta butaca, doctor Y no se pierda detalle Unos pasos lentos y pesados que se habían oído en la escalera y en el pasillo Se detuvieron justo al otro lado de la puerta A continuación sonó un golpe fuerte y autoritario ¡Adelante! Dijo Holmes Entró un hombre que no mediría menos de dos metros de altura Con el torso y los brazos de un Hércules Su vestimenta era lujosa Con un lujo que en Inglaterra se habría considerado rayano en el mal gusto Gruesas tiras de astracán Adornaban las mangas y el delantero de su casaca cruzada Y la capa de color azul oscuro que llevaba sobre los hombros Tenía un forro de seda roja como el fuego Y se sujetaba al cuello con un broche que consistía en un único y resplandeciente verilo Un par de botas que le llegaban hasta media pantorrilla Y con el borde superior orlado de lujosa piel de color parto Completaba la impresión de bárbara opulencia que inspiraba toda su figura Llevaba en la mano un sombrero de ala ancha y la parte superior de su rostro Hasta más abajo de los pómulos Estaba cubierta por un antifaz negro que al parecer acababa de ponerse Ya que aún se lo sujetaba con la mano en el momento de entrar A juzgar por la parte inferior del rostro parecía un hombre de carácter fuerte Con labios gruesos, un poco caídos y un mentón largo y recto que indicaba un carácter resuelto Llevado hasta los límites de la ostinación ¿Recibió usted mi nota? Preguntó con voz grave y ronca y un fuerte acento alemán Le dije que vendría a verle Nos miraba a uno y a otro como si no estuviera seguro de a quién dirigirse Por favor, tome asiento, dijo Holmes Este es mi amigo y colaborador, el Dr. Watson Que de vez en cuando tiene la amabilidad de ayudarme en mis casos ¿A quién tengo el honor de dirigirme? Puede usted dirigirse a mí como Conde Van Kahn, noble de Moemia He de suponer que este caballero, su amigo, es hombre de honor y discreción En quien puedo confiar para un asunto de la máxima importancia De no ser así, preferiría muy mucho comunicarme con usted solo Me levanté para marcharme pero Holmes me cogió por la muñeca y me obligó a sentarme de nuevo O los dos o ninguno, dijo Todo lo que desee decirme a mí, puede decirlo delante de este caballero El Conde encogió sus anchos hombros Entonces, debo comenzar, dijo Por pedirles a los dos que se comprometan a guardar el más absoluto secreto durante dos años Al cabo de los cuales el asunto ya no tendrá importancia Por el momento no exagero al decirles Que se trata de un asunto de tal peso Que podría afectar a la historia de Europa Se lo prometo, dijo Holmes Y yo, tendrán que perdonar esta máscara Continuó nuestro extraño visitante La augusta persona a quien represento No desea que se conozca a su agente Y debo confesar desde este momento que el título que acabo de atribuirme No es exactamente mío Ya me había dado cuenta de ello Dijo Holmes secamente Las circunstancias son muy delicadas Y es preciso tomar toda clase de precauciones para sofocar Lo que podría llegar a convertirse en un escándalo inmenso Que comprometiera gravemente a una de las familias reinantes de Europa Hablando claramente El asunto concierne a la gran casa de Orstein Reyes herederos de Bohemia También me había dado cuenta de eso Dijo Holmes acomodándose en su butaca y cerrando los ojos Nuestro visitante se quedó mirando con visible sorpresa La lángua figura recostada del hombre Que, sin duda, le había sido descrito como el razonador más incisivo Y el agente más enérgico de Europa Holmes abrió lentamente los ojos y miró con impaciencia a su gigantesco cliente Si su majestad condescendiese a exponer su caso, dijo Estaría en mejores condiciones de ayudarle El hombre se puso de pie de un salto y empezó a recorrer la habitación de un lado a otro Presa de incontenible agitación Luego, con un gesto de desesperación, se arrancó la máscara de la cara y la tiró al suelo Tiene usted razón, exclamó Soy el rey ¿Por qué habría de ocultarlo? Porque, en efecto, murmuró Holmes Antes de que vuestra majestad pronunciara una palabra Yo ya sabía que me dirigía a Guillermo God's Grace Segismundo Von Ornstein Gran duque de Castle Fallstein Y rey hereditario de Bohemia Pero, usted comprenderá Dijo nuestro extraño visitante Sentándose de nuevo y pasándose la mano por la frente, blanca y despejada Usted comprenderá que no estoy acostumbrado a realizar personalmente esta clase de gestiones Sin embargo, el asunto era tan delicado que no puedo confiárselo a un agente sin ponerme en su poder He venido de incógnito desde Praga con el fin de consultarle Entonces, consúlteme por favor Dijo Holmes cerrando una vez más los ojos Los hechos en pocas palabras son estos Hace unos cinco años Durante una prolongada estancia en Varsovia Travé relación con la famosa aventurera Irene Adler Sin duda, el nombre le resultará familiar Haga el favor de buscarla en mi índice, doctor Murmuró Holmes Sin abrir los ojos Durante muchos años había seguido el sistema de coleccionar extractos de noticias sobre toda clase de personas y cosas De manera que era difícil nombrar un tema o una persona sobre los que no pudiera aportar información al instante En este caso, encontré la biografía de la mujer entre la de un rabino hebreo Y la de un comandante de estado mayor Que había escrito una monografía sobre los peces de las grandes profundidades Veamos Dijo Holmes Nacida en Nueva Jersey en 1858 Contralto La escala Primadona de la ópera imperial de Varsovia Ya retirada de los escenarios de ópera ¡Ajá! Vive en Londres Vaya Según creo entender, vuestra majestad tuvo un enredo con esta joven Le escribió algunas cartas comprometedoras y ahora desea recuperar dichas cartas Exactamente, pero... ¿Cómo? ¿Hubo un matrimonio secreto? ¡No! ¿Algún certificado o documento legal? ¡Ninguno! Entonces, no comprendo a vuestra majestad Si esta joven sacara a relucir las cartas con propósito de chantaje o de cualquier otro tipo ¿Cómo iba a demostrar su autenticidad? ¡Está mi letra! ¡Bah! ¡Falsificada! ¡Mi papel de cartas personal! ¡Robado! ¡Mi propio sello! ¡Imitado! ¡Mi fotografía! ¿Comprada? ¡Estábamos los dos en la fotografía! ¡Válgame Dios! ¡Eso está muy mal! Verdaderamente... Vuestra majestad ha cometido una indiscreción Estaba loco Trastornado ¡Os habéis comprometido gravemente! Entonces era sólo príncipe heredero Era joven Ahora mismo sólo tengo 30 años Hay que recuperarla Lo hemos intentado en vano Vuestra majestad tendrá que pagar Hay que comprarla No quiere venderla Entonces... Robarla Se ha intentado 5 veces En dos ocasiones ladrones pagados por mí registraron su casa Una vez extraviamos su equipaje durante un viaje Dos veces ha sido asaltada Nunca hemos obtenido resultados ¿No se ha encontrado ni rastro de la foto? Absolutamente ninguno Holmes se echa a reír Sí que es un bonito problema Dijo Pero para mí es muy serio Replicó el rey en tono de reproche Mucho, es verdad ¿Y qué se propone ella hacer con la fotografía? Arruinar mi vida Pero... ¿Cómo? Estoy a punto de casarme Eso he oído Con Grotilde Lothman von Sacksemeningen Segunda hija del rey del escandinava Quizá conozca usted los estrictos principios de su familia Ella misma es el colmo de la delicadeza Cualquier sombra de duda sobre mi conducta pondría fin al compromiso ¿Y qué dice Irene Adler? Amenaza con enviarles la fotografía y lo hará ¡Sé que lo hará! Usted no la conoce pero tiene un carácter de acero Posee el rostro de la más bella de las mujeres Y la mentalidad del más decidido de los hombres No hay nada que no esté dispuesta a hacer con tal de evitar que yo me case con otra mujer Nada ¿Estás seguro de que no la ha enviado aún? Estoy seguro ¿Por qué? Porque ha dicho que la enviará el día en que se haga público el compromiso Lo cual será el lunes próximo Oh, entonces aún nos quedan tres días Dijo Holmes Bostezando Es una gran suerte Ya que de momento tengo que ocuparme de uno o dos asuntos de importancia Por supuesto vuestra majestad se quedará en Londres por ahora Desde luego Me encontrará usted en el Lathman Bajo el nombre de Conde von Cran Entonces os mandaré unas líneas para poneros al corriente de nuestros progresos Hágalo, por favor Aguardaré con impaciencia ¿Y en cuanto al dinero? Usted tiene carta blanca Absolutamente Le digo que daría a una de las provincias de mi reino por recuperar esa fotografía Y para los gastos del momento El rey sacó de debajo de su capa una pesada bolsa de piel de gamusa Y la depositó sobre la mesa Aquí hay trescientas libras en oro Y setecientas en billetes de banco Dijo Holmes Escribió un recibo en una hoja de su cuaderno de notas y se lo entregó ¿Y la dirección de la mademoiselle? Preguntó Residencia Briony Serpentine Avenue St. John's Wood Holmes Tomó nota Una pregunta más Añadió ¿La fotografía era de formato corriente? Sí Lo erra Entonces buenas noches majestad Espero que pronto podamos darle buenas noticias Y buenas noches Watson Añadió cuando se oyeron las ruedas del carricoche real rodando calle abajo Si tiene usted la amabilidad de pasarse por aquí mañana a las tres de la tarde Me encantará charlar con usted de este asuntillo Fin del capítulo 1 de Escándalo en Bohemia Narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros Si les gustó este audiolibro pulsen me gusta Compártanlo en todas sus redes sociales y dejen sus comentarios Toda la información de las redes sociales, correo electrónico y página oficial la encuentran en la descripción Recuerda suscribirte Me gustaría saber que otros libros quieres escuchar Cuídense mucho y gracias por escucharnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!